¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estoy un día más dando la brasa para estar jugando en esta ocasión un combatardom escarlata y púrpura, pero con Pokémon aleatorios. Para ello estoy en pokerandom.web.app, que sé que no es la clásica página histórica que estuvimos utilizando en la sección, pero es la más completa en la actualidad. La ha hecho un suscriptor del canal que se llama Luis, que le estoy tremendamente agradecido y cualquiera que quiera utilizarla, pues lo dicho, la tendréis bien abajo en la descripción y estará saliendo también en la pantayuki todo el rato para que podáis acceder. Literalmente tiene todo lo que necesitamos. Como veis podemos generar de 1 a 6 Pokémon, el equipo completo si queréis. Podemos elegir incluso los juegos desde Sol y Luna hasta Pokémon escarlata y Pokémon púrpura. Elegir también, si quieres colocar que salgan Pokémon solamente de determinada región, que aún por encima también salgan en el juego que tú has seleccionado, me parece una verdadera maravilla. Pero ya sabéis que vamos eligiendo de 1 en 1, de 2 en 2, dependiendo de la semana, y esta semana va a tocar de 2 en 2 y seleccionar solamente 1 de cada dueto. Por lo tanto, ponemos 2, vamos a quitar a los Pokémon baneados y el resto lo dejamos tal cual está, a excepción de estos 2 ticks. Ni formas ni Pokémon que no han alcanzado todavía su última etapa evolutiva. Por lo tanto, vamos a generar el primer dueto y tenemos que elegir... He estado hablando de Pokémon no competitivos, pero bueno, tenemos que elegir entre Delivir y también Volvid. Maravilloso. Vamos a elegir ahora entre Speedops y Arbok, pero escúchame, me puedes dar algo superior a ZU, gracias. El tercer dueto será con Tornadus y Dashman, muy buenos Pokémon la verdad. El cuarto con Gocitel y Bellyball, el quinto con Fezandiputo y Quagsite, no me des estos dos pedazos de monstrencos, tío, que me sirven los dos, cabrón. Y el último dueto con Hariyama y Espeon, pues no está nada mal al final. Ya veremos qué voy a acabar seleccionando, ya sabéis, podéis ponerme en los comentarios antes de verlo, pero deprisa y corriendo, ¡vamos ya a la Nintendo Switch! Hemos llegado más rápidos a la Nintendo Switch, que Messi robando un nuevo balón de oro. Y me ha tocado contra Lady MA, así que voy a asumir que es MA Barracus del equipo A, dándolo todo con un equipo climático de sol. Mucho cuidado a lo que va a estar utilizando este jugador, porque me puede doler hasta en el alma. Tiene al 90s normal, con la sequía, digo yo, a lo mejor tiene absorbe fuego, pero no tiene sentido ninguno, porque no es débil al fuego con nada. Va a tener la sequía, luego tiene a Ferropolilla, sin haberlo deseado, ya hemos hecho un primer pareado por aquí. Ferropolilla, que es un Pokémon Overuse, extremadamente utilizado y que es buenísimo, ya no te cuento lo bien que funciona en sol. Y aún por encima también va a estar utilizando al Colminardo. Pokémon que mete, Pokémon que saca, Pokémon que hace lo que le dé la real, gana. Otro semipareado loco por ahí, a ver, no ha sido demasiado, pero algo, algo sí que podemos sacar. Entonces voy a comenzar con el Speed Up, porque básicamente creo que él va a estar comenzando con ese Ninetales. Y solo voy a rezar que ocurra una cosa, que meta el cambio a Magpolla, esa va a ser la idea. Y que no tenga rayito solar. Vamos a rezar todos que no exista el rayo solar en ese Ninetales. Porque como tenga el rayo solar, a mí que no me gusta, que me dé el sol, que soy una persona extremadamente blancuzca. A poco que reciba un rayito de sol, voy a tener luego enfermedades que nadie quisiera. Así que, por favor, tranquilice ese güey. Entra con Lord Forever. Perdón, chicos, cuando se me va la olla, no hay quien me pare. Vamos a colar la red asquerosinha. Ya sé de sobra que tiene giro rápido, pero hay que forzarle a que esté utilizando el giro rápido. Así que, en primer lugar, metemos la red asquerosa. Si retira Lord Forever, no tenemos ninguna clase problemática, porque luego él va a entrar y va a entrar en la propia red. Y ya veremos de qué manera va a poder retirarla. Esa sería la idea. Speed ups, Pokémon buenísimo donde los haya. Fijaos lo que se está pensando el turno. Acaba de usar giro rápido, por cierto, golpe crítico. Una vez más, primer movimiento que recibo. Primer golpe crítico. Es demencial, es patético, es lamentable Browstone. Voy a estar utilizando la llave giro porque él se va a bostear demasiado la velocidad y no me hace especial ilusión. Oye, que a lo mejor necesitaría hacer un desarme, no te digo que no. Pero lo que sí te pido, por favor, rival, es que yo estoy utilizando un equipo Pokémon aleatorio de mierda. Tú estás utilizando un equipo prácticamente de alta tier, con Colminardo, con Gliscor, con Ferropolilla, de Solan por encima. Es decir, una pinche locura. Y lo que te digo yo es que intentes moverte un poquito con premura, ¿vale? Y otro pareado, pero que lo bueno. Otro pareado que me he marcado por aquí. El Colminardo se va para su pinche casa que me está tocando los huevos con ese marfil izquierdo. Y entra el Friki. Va a entrar el Friki Tiki. Y que es un Pokémon que había en Uranium, que era el único que existía hasta ese momento. A ver, de manera oficial no, porque es Pokémon Uranium. Pero era el único que existía de tipo planta fuego. Y dije, por favor, que venga un Pokémon de tipo planta fuego, que lo necesito. Y luego de repente tenemos a Scooby Jane, que era un truño. Oggerpong, gracias por salvar el día. Ahora sí, desarmaco contra el Frikardo. Y ya veremos que acabo utilizando. Otra vez, no, por favor. No te tires 17 eones para elegir tu turno. No puede ser, ¿verdad? Pero un poquito, por favor, tío. Que no puede ser esto. Que estoy grabando un combate. ¿Qué quieres? Que te llame por teléfono y te lo comente. Señor Lady M.A. Barracus. Estoy grabando un combate. Muévase, no se piense el turno. 14 años y medio, cabrón. Ya os digo que con 20 minutos de combate vamos a hacer 15 turnos. Esto no puede ser real. Desarme. Soy más rápido que él. Desarme contra el Frikardo. Acaba de palmar el mineral evolutivo. Y utiliza el Fuego Fatuo. Será maravilloso quemarme a un support. Pues sí, me acaba de quemar un support. Y a mí me la refanfinfla. Reza asquerosa. Yo voy a ser como el del anuncio. Permíteme que insista. Voy a volver a colársela. Y él que haga lo que quiera. Bueno, que haga lo que quiera. No, que reaccione. Es lo único que pido, ¿vale? Que sea un combate algo dinámico. Que no tenga que estar aquí contando 14 monólogos consecutivos. Porque es que no me dedico a contar monólogos. Me dedico a jugar combates Pokémon. Así que, por favor. Que ya van 10 minutos de combate. Y nos hemos movido dos veces, tío. Va a retirar al Frik. Para que entre otra vez el Colminardo. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Reza asquerosa una vez más. Y es aquí cuando voy a echar de menos. No tener un anti-spinner. Es decir, no tener un Pokémonardo de tipo fantasmico. No tener a Goldengo. Tener un Goldengo ahora mismo sería también fantástico. Pero bueno, no va a ser el caso. Sé que va a estar utilizando el giro rápido. Así que nada. Tengo a Esfeón detrás. Algo bastante importante también. Quizás no me quiera colar ciertas cosillas por el propio Esfeón. Voy a utilizar el desarmaco de Sobaco. Giro rápido. Era bastante previsible. Y ya veremos. Y ya veremos que acaba pasando por aquí. Porque no las tengo todas conmigo. Para que veáis. Lo toca pelotas que es el Speed Ops. Que llevo 50 minutos en el campo de batalla con él. Y mi rival todavía no ha sido capaz de hacerle absolutamente nada. Entonces. ¿Creéis que me va a estar colando las rocas? Yo creo que sí. Porque nunca lo he cambiado. Así que voy a entrar con el viejo verde. Por favor. Que intente colarme las rocas. Si se la lío ahora mismo. No me lo voy a poder creer. Entramos con el viejo. ¡Trapa roca! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de Predix, chicos! ¡Vaya pedazo de Predix! ¡Vaya pedazo de Predix! Que cuando me sale esto. Es tremendo. Justo le he leído la mente como si fuera el mayor libro abierto de la historia de la Humaniteion. Por encima al Psíquico le entra como el picha al culo de una armiga. Pero como queráis vosotros jugadores. Así que Psíquico ya por ellos. Me da igual todo ya. Sé que tiene un giro rápido. Encima sé que puede tener desarme. De hecho va a tener el desarmaco, desobaco. Pero si es full defensivo lo mismo es más lento que yo. Lo va a acabar por retirar. Y ahora va a entrar Cliffable seguramente. Entra Dark Knight. ¿Quién va a ser Dark Knight? Cuidado, cuidado, cuidado. Va a ser Glyscore. Glyscore va a ser el Glyscore que va a recibir un ostión que no va a tener sentido ninguno. Psíquico por esta, por la parte especial. Y Glyscore acaba de aguantar como un puto. Glyscore acaba de aguantar como un puto, tío. Joder, pero ¿cómo puede aguantar también este Pokémon? De verdad es que no me extraña que lo quieran banear. De hecho a lo mejor cuando veáis este vídeo Glyscore está baneado. Porque estoy en un punto ahora mismo en el cual están por ahí en Smogon hablando seriamente de si banearlo o no. De si hacerle un Quick Bang o no. De si hacerle un Suspectes o no. Así que cuando lo estéis viendo, porque esto va con unas semanitas de antelación. No sé si Glyscore estará permitido en la Tiroverjus. Pero claro, estamos en consola. Así que me la va a pelar a dos manos. Entonces va a salir de nuevo el Fricardo. Y teniendo el Fricardo por aquí, las preocupaciones son entre menos 10 y 0. Porque no tenemos preocupación alguna. Por lo tanto, vamos a volver a colar al Speed Ops. De hecho, tengo mis dudas por aquí, eh. Tengo mis dudas porque al final le hemos colado todo lo que hemos querido. ¡Ja, ja, ja! Es verdad que la reza asquerosa, ¿no? Pero han pasado cosas, eh. Este combate está viendo cosas interesantes, lo dicho. No hay que olvidar que es la primera vez que juego a este equipo. No hay que olvidar que mi rival lleva un equipo bastante competitivo. Por no decir muy competitivo. Y teniendo todos esos detalles en cuenta, lo estamos haciendo bastante bien. Porque asumo que el chaval lleva jugando con el team bastante tiempo. Pero bueno, ve quizá llave giro porque lo va a estar retirando 100% con firme, no fake. Y no quiero que entre el colminardo. Entonces quiero hacerle varias predicciones. Si esta predict me acaba saliendo también, es para alzar las manos al cielo. Para que dejéis un pedazo de like. Pero tenéis que dejar like con el pulgar, con el índice, con el dedo anular también. ¡Hace tinieblas! Por cierto, ¿se me acaba de adelantar ahora? ¿Qué? ¿Se me acaba de adelantar? Bueno, menos mal. Bueno, lo he dicho. Estaba diciendo que si me salía la predi tenías que dejar 17 millones de likes. Dejadlo igual, ¿vale? No me ha salido. Y aquí tengo mis dudas, eh. Voy a utilizar al Volbitbox. Un Pokémon que tiene un mote espectacular. Se me ocurrió así a las 4 de la mañana. Y dije yo, esto es perfecto. Y además en Shiny. Que Shiny es más maravilloso. Todavía es muy, muy maravilloso. Entonces voy a estar utilizando el Puñito Hielo. Yo me imagino que no lo va a dejar delante. Sí lo va a dejar delante. Sí lo va a dejar delante, tío. Puño Hielo, tinieblas. Para mua. Pero teniendo respirito, pudiéndolo encerrar y un largo etcétera. Estos problemas son bastante menores. No me preocupa demasiado. Así que voy a seguir utilizando cositas. Voy a seguir utilizando el Puñito Hielo. Él se va a ir desgastando poquito a poquito. Suave, suavecito. Y en el momento que lo vea sencillo, lo voy a encerrar en tinieblas. Y voy a utilizar el Respiro. Porque seguramente él acabe retirándolo. Ya veremos, eh. Ya veremos. Yo le estoy presionando con el Puño Hielo a propósito. Para que no me meta el Colminardo. Porque sabe que le vamos a hacer algo de Pupitar. Usa Fuego Fatuo. Y falla el Fuego Fatuo. ¡Oh, la, la, la! Y es ahora cuando haré la Predit o no la haré. Joder, eh. Ahora mismo la Predit no es tan sencilla, eh, cabrones. Porque lo mismo me tiró en tinieblas. Me la voy a jugar un poquito. Ha fallado el Fuego Fatuo, por cierto. De los últimos diez Fuego Fatos que me han tirado, han fallado ocho. O sea, lo que viene siendo la precisión en este juego no tiene sentido. Porque tiene un 85, 90%. No me lo puedo creer. Otra Predit. Otra Predit, chico. Le devolvemos el Fuego Fatuo. Y quemamos nosotros a dos Globes. Ja, ja, ja. Me encanta Speon, tío. Es verdad que se llama abejo verde y que no es verde. Pero me la suda, tío. Es maravilloso. Es auténticamente fantástico, maravilloso y sin igual. Y es ahora cuando lo vamos a seguir liando. Speon se está marcando el combate. Él solo psíquico contra el Friki. Y el Friki se acaba de ir para su puta casa. Zapa tu casa, coño. Para su casita llorando, ¿eh? El Duskros al final, con esos ojetes que tiene, que en teoría debería ser como Paco Porras con los arándanos. Incluso con ciertas fresas y demás. El caso es que no ha podido ver el futuro para nada. Estaba muerto y ahora sigue estando más muerto. Lo cual adquiere más relevancia desde el punto de vista que estoy grabando esto el día de Halloween. Así que imaginaos, es el día de los muertos. Por cierto, felicidades a los mexicanos. Que sé que para vosotros es una fiesta extensa. Es una fiesta descomunal. Así que de verdad, desde aquí, felicidades para todos los mexicanos. Mantan un Pokémon que lógicamente no me mola. No me mola prácticamente nada. Así que si se empieza a bostear, le meto Albol Buildbox. Luego le damos con él otra vez. Y que utilice Felipe Massa Cósmica. Que utilice Pad Mental. Lo que él quiera, pero que sea eternamente. El tema es que sea eternamente. También puede tener lanzaña más Pad Mental. De puta madre. Dios santo. La que le estamos liando al rival. No tiene sentido ninguno. Que estoy jugando con un equipo Pokémon aleatorio. Contra un equipo muy competitivo. De verdad. El que estoy flipando. El Cliffable vuelve a ser otro problema. Cualquiera de sus Pokémon. Me causa problemas muy, muy soberanos. Pero yo también tengo cositas por aquí. Para liarle la marranita. Como le haga la otra vez. Y se lo coma al Forever. Se lo va a comer con patatas. Ja, ja, ja. Y es que aparte tengo una combinación. Que es para flipar. Tengo el otra vez. Y tengo el truco de Almendruco Specs. Y otro pareado que me acabo de marcar. No me va a gustar entregarle un Specs al Forever. La verdad. Porque no me va a hacer gracia darle algo. Porque él ataca por la especial. Que lo potencie. Pero lo que hay. O sea. Encerrar a este Pokémon puede llegar a ser fundamental. Así que. Viejo verde. A la Chony. Y yo voy a tirar el truco del Almendruco. A lo mejor tengo mala suerte. Y acaba retirando al Cliffable. No te digo que no. Pero me da igual. Tengo que utilizar el truco. Porque a ver. Hay que admitir una cosa. No puedes jugar perfecto todos los turnos. Quiero decir. Tú te la juegas a predecir. A veces sale bien. A veces sale mal. Todo lo que hemos hecho. Ha sido una locura. Nos ha salido muy, muy bien. Entonces. ¿El 100% nos va a salir bien? Pues no debería. La verdad. Sería bastante raro. No me lo puedo creer. Ha salido. Dios santo. Dios santo. ¡Cliffable! ¡A tomar por culo Cliffable! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A tomar por culo el Cliffable! Está encerrado en paz mental. Estaba encerrado con él otra vez. Pero claro. La otra vez. Llega un momento en que deja de tener efecto. Y ahí está. Deja de tener efecto la otra vez porque dura poquísimo. El caso es que lo hemos encerrado. El caso es que podemos presionar como queramos. ¡Retira su Cliffable! Que no puede hacer nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y va a entrar Blue Flame. Tenemos. ¡Qué bonito es 90s! De verdad. Es muy bonito. Pero en serio. Las rocas que le he colado le están doliendo en el alma. Me va a colar el clima. ¡Se queda o no! ¡De vida le bajo! ¡Defensa especial! Esto ha sido burla. Total y rotundamente. Por cierto. El Cliffable tenía vida esfera que no me había fijado. Por lo tanto tenía la habilidad Muro Mágico. Porque Muro Mágico con vida esfera. Se potencia los movimientos. Ese 30% de la vida esfera. Pero no palmas vida. Eso es bastante importante también. Entonces nada. Yo que sé. Psíquico más psíquico más psíquico. Es lo que hay. Eso no quiere decir que el combate esté ganado ni mucho menos. Es verdad que se le hemos liado una barbarité. Se le hemos liado por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Pero no quiere decir que esté hecho. Todavía está ese Ferropolilla. Y yo estando Ferropolilla... Que me dan ganas de llorar, ¿eh? Porque es un Pokémon que también aprende movimientos de tipo planta. Y mi Pokémon... Bueno, es defensivo físico en realidad. El Magpolla. Pero teniendo a Quagsire defensivo físico por ahí. Que defiende bastante bien en general. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque aprende Energy Pollaz. Aprende Rayito Solar. Y sabiendo que ha colado el clima... Yo creo que ya sabéis un poquito por dónde va a tirar el asuntito. En teoría, creo que no ha utilizado la energía potenciadora. Ni tan siquiera me he fijado, la verdad. Pero bueno, de lo que sí me alegro es que el combate vaya mucho más rápido que antes. Porque antes iba lentísimo, cabrón. Le voy a meter al Bolbilt Box. Porque aunque me ataque con fuego, pues... Si me revienta, me reventó. En teoría no lo voy a necesitar más en el futuro. Así que... ¡Bolbilt Box! Lo ha hecho genial. Va a teracristalizar. Tipo planta incoming. Chicos. Tipo planta incoming. Browstone. Tipo fuego. Joder, si va a doler. Joder, si va a doler compañero del Melmetal. Ay, 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 danza llama que no se me boste el puto. Mucho cuidado, mucho cuidado. Va con el danza llama. Be careful. Hostia puta que no se boste. Golpe crítico. Ya habría muerto 17 veces y se bostea. Vale. Vale. Chavales. Yo lo dije al inicio del vídeo. Dije Ferropolilla. 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 Mucho cuidado con Ferropolilla. Que es un tocahuevos. Siempre está tocando la polla. Siempre está ahí tocando lo que no suena. Pues yo voy a meterle al borrasco. Tenemos que pensar. Tenemos que teracristalizar. Si el borrasco la acaba palmando de Mallorca. Creo que hemos pedido combate 100%. O sea, nos va a acabar barriendo 100% con firme no fake. Pero hay que jugárselas lo que hay. Así que... ¡Terasplochon! Y lo, 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 lo. ¡Terasplochon! Vamos a ser más rápidos que él. Y luego, claro, tenemos aquí una dudilla bastante importante. Porque lo de Ferropolilla y su velocidad con la de mi espeón es fundamental. Él tiene 350. Espeón también. ¿Qué dices? Espérate. Hostia, qué liada tú. Qué liada tú, cabrón. No, no. Em... Eh... Espérate. ¿En qué me he equivocado yo? ¿En qué...? No me jodáis que se ha bosteado velocidad. Pues nada, chavales. Simplemente creo que podemos decir hasta luego, Lucas. Y hasta aquí hemos llegado bacalao. Porque ahora sí que sí me va a acabar barriendo el Ferropolilla. Después de haber jugado como un puto animal, vamos a acabar palmando el combate. Algo que no me podría llegar a creer yo. Pero es lo que va a suceder. Así que... Ese clima soleado me va a hacer pupitar por todos lados. Otro one hit que yo, tío. Me está dando one hit que yo a todo lo que existe. Todo lo que se mueve es one hit que yo. Y por fin voy a entrar con mi ignorante. ¿Os imagináis que ahora el Magpolle acaba aguantando? Porque, no sé, no tiene nada de tipo plantas. Que estoy convencido que no, tío. Estoy convencido que va a tener el tipo planta. Y por cierto, esto es que hay que explicarlo. Porque realmente habría sido muy importante si se ha bosteado la velocidad. Y yo no me he dado cuenta si tenía la energía potenciadora o no. Porque yo no me he dado cuenta de ese detalle. Si entró al campo de batalla y se vio que activó la energía potenciadora. Y se ha bosteado la velocidad. Ha sido culpa mía por todos lados. Evidentemente, pero lo dicho. Es algo que no me he fijado. Y si ha sido así, ha lastrado mi combate entero. Porque yo ahora le habría hecho una Predicione. Y luego ya veríamos que sucedería por ahí. Plaguelor no se fía. A lo mejor no tiene un movimiento de tipo plantuki. Lo cual no me lo podría llegar a creer yo. Plaguelor, tío. No me jodas que no tienes planta. Y yo he estado acojonado todo el combate, tío. No me jodas. ¿No se le ocurrirá hacer ahora mismo? No, no. O sea, él tiene tres Pokémon. Yo tengo dos, vale. Danza llama. No te creo. No te creo, cabrón. Espérate, espérate. Espérate, danza. ¿Qué cojones? ¿What? Teniendo ignorante. ¿Qué demonios, tío? Matalo, boludo. Matalo. Pero que acaba de ocurrir. No entiendo nada, la verdad. No entiendo el daño de este pedazo de monstrenco. Estoy deseando entrar a la edición del vídeo para ver si se ha bosteado algo con la energía potenciadora llamado velocidad. Porque entonces sí que he regalado el combate por completo. Quedan 60 segundos de combate porque el chaval no se mueve nunca. Si se moviera, no, quedaría en 60 segundos. Igual que la película. Por favor. Entra Lord Forever. Vale, se va a potenciar, se va a potenciar la defensa. Bueno, oye, no, no, escúchame que está bien, que está bien. Y yo voy a estar utilizando el Recupera, Choni. Te recochiño, somos defensivos físicos. Pues aguantamos, aguantamos. Yo lo siento mucho. Pero aguantamos como campeones. Y el sol es eterno. Yo no sé cuántos turnos. Lléva ese puto sol ahí, tío. El puto sol, de verdad. Qué asco de sol. ¿Y quién le queda? Porque ya sé que el combate no va a terminar. Le queda el Cliffable encerrado. O sea que el combate sería nuestro. Vale, pues voy a utilizar el Recupera, Choni. Y que sea lo que Dios quiera. A lo mejor ganamos nosotros por vida. Lo dudo porque son dos Pokémon defensivos por un ofensivo mío. Así que fíjate que troll, qué asco. Él ha utilizado el Time Stall. Él ha utilizado el Time Stall y va a ganar, ¿verdad? He perdido, perfecto. Chavales, pues he perdido el combate, sí. Lo he perdido. Pero os lo puedo confirmar. Habría ganado porque habéis visto que no me tocaba. Yo solamente tenía que intoxicarlo en el siguiente turno. Y utilizar Recover, Recover, Recover. El Cliffable estaba encerrado. Así que yo sintiéndolo mucho. Perdedor de Lady Mag, que has hecho Time Stall desde el turno 3. Pero yo creo que vosotros sabéis. Y yo sé, por lo menos, que el combate lo habría ganado yo. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de haber podido vencer con un equipo que es... A ver, un Mojón no es, la verdad. Un Mojón no es mi equipo. Lleva Pokémon de baja tier, pero tiene una sinergia muy buena. Y unas jugadillas muy buenas. Podéis dejarme también un pedazo de la Icardo. Y que lo compartáis con vuestros colegalas. Para que por lo menos más gente vea este M.A. Barracus haciendo el gorrino, haciendo el curricho. Y utilizando el Time Stall para poder llevarse una victoria que jamás habría alcanzado de otra manera. Y ahora sí que sí, un abrazote para todos. Gracias por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Mientras tanto, disfrutan la vida. Y apelasela un rato, coño.